Bueno, hoy tenemos aquí a Don Juan, que me ha venido con este regalo. Él ya sabe por dónde voy. Mentira, mentira, Juan. Dí la verdad. Es que esto es una apuesta personal, ¿sí o no? Es una apuesta. Temo esto. Y se ha venido, como que no, con mi amigo Pepe. Dale, dale, que yo le di a la moto. Dale ahora tú ahí. Vamos. Dar cera, ¿cómo es José? Dar cera. Dar cera. Pulisera. Exacto. Bueno, aquí está Don Juan, que tenía un problema. Creo que vamos a intentar solucionarlo. Venga, dale ahí. Esto es una apuesta, digamos, mía con él. ¿Dónde está el trapo? Allí, Juan. En mi coche. El azul. Dale este producto también. ¿También directamente? Sí. Y con eso ya limpiamos. Hostia. Hostia. No, no, yo ya lo estoy viendo, Pepe. Venga. Vale, Rosa. Escúchame, yo ya lo estoy viendo atrás. Quítale, quítale, quítale la cinta. A ver la que ha liado. Pepe. Escúchame, dile. El cuadro de Picasso que está hecho. Dile, dile tú lo mismo que tú me dijiste con la moto. Ahora que... Ahora parece una yegua. Que diga una cebra. Venga, dile a la gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Decírselo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora ahí tienes. La cebra. Menudo cuadro.